Música Amigos en Octámbulos, miren quien nos acompaña en esta ocasión Tanto en mi sombrero y la chamarra, mira Presúmenos mi querida Ruth Carrillo Está padrísimo, ¿no? Toda una teutona, la verdad También tú Sí, yo mira, aquí también, aquí hacemos juego con... Nos venimos de alemanes, ¿no? Sí, nos vemos bien Ajá, somos alemanes no animales Exacto, alemanes Alemanes Alemanes, exacto Animales los vamos a poner después de que preparemos esto, ¿no? Exacto, lo bueno es que esta es una bebida chiquita, pero picosa Ajá Le puse el Mario Getze Ajá Porque es este... Bueno, no es tan chiquito, pero para ser alemanes es de los más chiquitos Delantero, picoso y... Deja una sensación que ahorita vas a ver Empezamos Sí, empezamos Ah, muy bien, ya nos necesitamos Aráguémonos, ajá Jugo de naranja Jugo de arándano Jager Meister Frío, más frío que los demás jugos Y dos caballitos, ¿ok? Y mucha diversión Esperar que empiece el partido alemán Lo más importante aquí, Ruth, es la verdad, amigos de Noctambulos Es la actitud, ¿no? Aquí y que seas generosa Es la palabra que utilizamos aquí en la coctelería de Noctambulos, generosa ¿Aca o aquí? Donde tú gustes, aquí, mire, vamos a ponerlo aquí al centro Primero vamos a empezar con un poquitito de jugo de naranja, ¿ok? Es muy poquito, que no se les vaya a pasar Porque yo lo practiqué varias veces en mi casa Y no puede ser tanto Tú échale con singular alegría, generos, aquí Es que es poquito Ajá Chécate Porque si no, no me va a salir Ah, no, espera, espera, espera Voy a hacer uno Ok, uno, uno Después voy a hacer el tuyo Ajá, claro, claro, claro Ahora vámonos con el jugo de arándano Exactamente A este lo voy a poner en otro caballito Pero chécate muy bien lo que va a pasar Ok, ok Esta es la clave Tiene que servirse lentamente para que quede separado, ¿ok? Ok Entonces lo resbalo por el vidrio Por el otro caballito, por el otro vidrio, exactamente Pero despacito Ok Vean, amigos, cómo va quedando, miren, allí agarrando, ahí la... Un despacito para que se dividan los dos colores Ok Y ahorita nos va a tocar un tercer color Ok Ajá, el chiste es que creo que quieres hacer la bandera de Alemania De eso se trata Ajá Ok, amigos de Noestambul, ¿no? Mira, ahí está separado Ahí está separado, exactamente Ahora vámonos con el Jagermeister, que también es en otro caballito, ¿eh? Que este es el licor que todos estaban esperando nuestros amigos Algo bueno, sabrosón, ¿no? Algo alemano Algo alemano Sabrosón y este es el punto... Fuerte Ok Este tiene que estar frío, bien frío Bien frío, exacto Nos encanta Ruth porque eres bien meticulosa y te estamos viendo cómo lo vas disfrutando, ¿no? Bien concentrada, ¿no? Es que tiene que quedar... ¡Wow! Ahí está Miren Tal vez sí le podría poner un poquitito más Sí Pero este puede ser el mío Exactamente Puede ser el tuyo Órale, va Entonces, a ver, le repetimos a nuestros amigos de Noctambulos que se llame el Mario Gotze Porque así escogió... Todos los tragos que estamos haciendo en esta onda mundialista se los estamos dirigiendo a un jugador En este caso, Ruth Mario Gotze Que escogió ese El Gotze Exactamente, el Gotze No se puede demasiado Demasiado Pero no te preocupes Aquí nuestros amigos de Noctambulos nunca le dicen que no a lo que sobre, ¿no? Es que lo importante es el Jäger Exacto Ahí sí te piden de favor, Ruth, que te esmeres, que te esmeres con el Jäger Y va a ser menos, mira, el Jäger ya va a ser más Ajá, ok O sea, tú me quieres emborrachar a mí en vez de que la invitada disfrute, ¿no? Yo estoy disfrutando, ¿eh? Ok Oye, lo que sí nos gustó, tu indumentaria A ver, di cuenta nos esta onda de cómo te dio este amor por Alemania No, es que claro Es que no me vas a creer esto A ver, di, ¿no? ¿Te acuerdas el partido que México y Alemania jugaron en Francia 98? Claro, que nos eliminaron en los... Yo estuve en ese partido ¿Cómo crees? ¿En la cancha? No, en la tribuna Ah, en la tribuna Ay, sí, te acuerdas No, me te acuerdas en la tribuna porque iba yo con la familia, con la familia Y saliendo, pues todos llorando terriblemente en la derrota Y nos vieron unos alemanes, venían festejando unos alemanes con chamarras, todos sus gorros Y nos vieron llorando tan tristes que nos consolaron, nos dijeron, cambio, cambio Les dimos nuestro sombrero del mexicano y me regalaron este O sea, este es de un alemán Original Allá en Francia 98, o sea, hace un buen, hace un rato Está increíble ¿Y cuál sería el grito de guerra de Alemania? ¿Qué se dirá? ¿No? ¿No sabes? Ahorita gritamos antes de que te lo tomes Ok, ok ¡Mira! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Queda increíble, queda increíble ¿Cuál es el té? Sí, claro Y ahora, amigos, en Octambus nos queda nada más decir salud con esta bella mujer Que la verdad le echo unas ganas para hacer este, este cóctel mundialista Suvaridad, me tardé tantos días Y turbe a la cabeza, vamos a decir salud, ¿no? Muy bien Y vamos a decir como todos, como todos los animales, animales, no, no animales Nos vamos a poner alemanes, vamos a decir salud Salud Getsche Getsche Ah, muy rico, ¿eh? Muy rico, ¿verdad? Muy bueno, ¿eh? Sí, está muy bueno Yo sí me echaría unos cinco, ¿eh? Getsche Para, ¿cómo? Para empezarnos, ¿no? Ah, no, la ley es que nada más sean tres ¿Tres, verdad? Sí Muy bien, Ruth Sí No, pues así está increíble, amigos ¿Qué te parece? Porque la verdad es que la gente no se va a quedar nada más con ganas de un cóctel, ¿no? Mundialista No, pueden hacer varios Vamos a hacer varios, vamos a hacer varios ¡Claro! Y entonces, ahí le tenemos otra sorpresa con Ruth, ¿te parece? Muy bien, vamos a hacer otro Por lo pronto nos despedimos y les decimos salud Salud Y cuídense, y cuídense bien, ¿no? Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!